Ya saben, ya saben que todas aquellas personas que quieran participar en este segmento de Mujeres Destacadas nos pueden escribir al Facebook a través de un mensaje privado y nos cuentan acerca de la historia, de tu historia personal o de la historia de aquella mujer que ustedes quieran destacar. Y en este momento vamos a seguir compartiendo la vida de estas cuatro integrantes de las Mulieris. Y ellas aquí nos comentan acerca de cómo es ser mamá en el caso de una de ellas de Carolina, cómo es también el hecho de trabajar en otras áreas que no sea el canto, cómo es estudiar también. Esto nos cuentan las chicas. Chicas, ¿y cómo hacen con el tema? Nosotros vemos siempre, obviamente, el tema de la vestimenta y el maquillaje. Es algo que las caracteriza a ustedes. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Hay una que marca la tendencia? Para comentar una característica, este grupo no es nada democrático. Para nada. Así que ella es la que marca la... Marta es la que marca la tendencia. ¿A vos se usa esto? ¿Nos ponemos este color? Sí, y listo. Eso es. Así que hoy día, como es Noche de Mujeres, un homenaje a la pintora Frida Kahlo con estos atuendos. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo haces para ingeniártela? Hoy por Frida Kahlo, en homenaje a ella, por supuesto, pero después en las otras vestimentas porque tienen una variedad bastante importante. Y bueno, todo depende de las ideas que tengamos también por lo de la música. Tenemos uno de música de mujeres, en donde es muy colorido y tenemos los colores de las teleras, que usan las teleras santiagueñas. Son de Santiago, que se inspira en el monte santiagueño y en el calor de nuestro monte. Así que bueno, vamos agarrando distintas temáticas. Hablábamos recién de mamá, que se puede trabajar, se puede ser mamá, esposa y estudiantes. ¿Cómo se llevan con el tema del estudio, las prácticas, la familia? Se lleva bastante difícil, pero se lleva, no es imposible. Yo que voy a decir, se lleva bastante fácil, difícil, se complica. Es difícil porque es una combinación de trabajo, estudio y aparte también otro trabajo que es hacer música. Así que es una tarea de cuestión de organizarse. Y también, algo que me olvido decir recién, las familias, nuestras familias tienen mucho que ver en que podamos hacer lo que nos gusta. Porque en el caso mío, para que yo pueda estar aquí hoy, está la abuela haciéndose cargo de mi hija, para que las chicas por ahí puedan cumplir con un montón de cosas. También están las mamás, los hermanos, en fin. Toda la familia siempre siendo el soporte. No en todo, eso es verdad. Bueno, eso es más que importante. Entonces, ¿y vos cómo te llevas con el tema del estudio? No, y bueno, sí, tratamos de cumplir con todo, con el estudio, con el trabajo, con el grupo, con los ensayos y bueno, como decía, claro, las mujeres siempre estamos en todo, así que obviamente que es difícil, pero también es un placer hacer todo junto y por sobre todo música es un orgullo. Bien, chicas, bueno, muchísimas gracias. La verdad que queríamos destacar el trabajo de ustedes, impresionante todo lo que hacen, todas las pilas que le ponen, ¿no? Por supuesto. Y bueno, que son un ejemplo para muchas mujeres, para muchas chicas que por ahí quieren iniciarse en esto del canto y por ahí tienen alguna traba o no por algún prejuicio o por el tema de la familia del estudio. Se puede, ¿verdad? Sí, se puede y el placer que te brinda la música es absolutamente maravilloso y es mucho mayor a cualquier miedo, a cualquier frustración, a cualquier traba, así que lo que te brinda después el contacto con el público, el mismo placer en sí de la música es algo único, así que les recomendamos a todas las chicas y a todas las mujeres grandes, de la edad que sea, que si tienen ganas de cantar o de hacer música, que lo hagan, que va a ser exactamente una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias, Marta, a todas ustedes, muchísimas gracias. Amorosa las chicas, muchísimas gracias entonces por habernos dejado estar en la intimidad de esos minutitos previos entonces en la actuación, como les decíamos hace un ratito, de la velada del 25 de mayo en nuestro querido Coliseo Provincial. Muchas gracias entonces a las chicas de las Mulieris. Momento de consejos, hablamos también de estética como siempre, consejos en esta oportunidad para las mujeres, para las mujeres que de repente quieren hacerse algún cambio de color en el cabello. Juan Coronel de París Estilista nos da algunos consejos sobre temas de coloración y también después de cómo cuidar, cómo hacer un buen tratamiento para nuestro cabello. Buenos días, mi nombre es Juan Coronel, aquí estamos en un programa más para todo mujer. Hoy lo que vamos a hacer, unas recomendaciones sobre cuando la clienta viene a hacerse un color. Hoy estamos con mi modelo Giselle, ella ya tiene un poco una base crecida, el cabello ya está desgastado, sin vida, lo que vamos a hacer es trabajar una coloración donde vamos a reavivar de vuelta el color y muy importante también vamos a ir dándolos paso a paso qué es lo que tenemos que hacer en el proceso de la coloración para que el cabello también conserve su color, tenga brillo y dure por mucho más tiempo. Así que ahora manos a la obra. Bien, comenzamos la coloración aplicando las raíces, vamos a dejar 20 minutos, 30 minutos de exposición en raíces y luego lo que vamos a hacer es coger la coloración hacia las puntas para reavivar de vuelta el color. Ya concluimos con el trabajo, pasaron los 30 minutos, pasamos el color a punta para reavivar el brillo del cabello y algo muy importante para finalizar la coloración es que tenemos que colocar un producto que nos ayude a sellar el cabello, a dar brillo y dar nutrición. En este caso nosotros estamos trabajando un producto que se llama fusión, es un producto muy bueno donde nos da muchísima nutrición y alto brillo a la terminación de los colores. César va a proceder a la aplicación y vamos a ver el trabajo finalizado. Bien, aquí estamos ya con el color terminado, el trabajo de coloración. Recuerden, hicimos un trabajo de emparejar el color, luego pasamos a puntas donde en 10 minutos de coloración trabajamos el brillo del cabello y luego para finalizar algo muy importante no dejen de colocarse algo que les dé nutrición. En ella lo que trabajamos hoy es el producto fusión. El fusión es un producto algo nuevo que salió ahora, es un producto que va a dar mucha nutrición, mucho brillo y lo más importante va a ser que nos dure el color mucho más tiempo ya que el brillo viene por el sellado del cabello y eso hace que tenga extrema suavidad también. Y bien, aquí lo que notamos es el resultado del brillo, el color y esperemos que a Giselle le guste. Gracias Juan, para estar nuevamente con nosotros y todos estos consejos, pero no solamente para las mujeres, porque cada vez se puede ver más hombres también con otro tipo de color en su cabeza. Así que bueno, para los hombres y para las mujeres todos estos consejos, por supuesto. Llegamos a los momentos finales aquí en Para Todas Mujeres, espero que lo hayan disfrutado, nosotros por supuesto que sí, vamos a estar como siempre la próxima semana para poder seguir conversando de muchísimos temas que como decimos siempre, les interesa tanto a la mujer como a toda la familia. Nos reencontramos la próxima semana aquí en la pantalla de Canal 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!